Muchas gracias por esa gran preocupación de que en Sinaloa ya no haya ninguna aula de cartón. Creo que es un gran programa y los beneficiados aquí del municipio, pues, es esta comunidad en la que hay muchas necesidades, si bien, pero por algo se empieza. Y agradecerle a quien donó este pedacito de tierra, porque gracias a eso, pues, están estas aulas y esperemos en Dios que, pues, que siga creciendo. Ir aquí al puerto y estar con mi amiga, con Nubia Ramos, a quien le reconozco que es una gran presidenta municipal, una muy buena mujer que estora de calacha, de chamba, de tierra. Lo que se siembra, se cosecha. Y esta es transformación. Basta voltear y ver qué bueno que no la derrumbaron para poder ver cómo estaban realmente, si no, uno cómo se da cuenta. Aquí es un ejemplo de cómo el gobernador ha hecho un cambio en toda la infraestructura educativa. Tenemos una escuela con las mejores condiciones, con todo el mobiliario, con aire acondicionado y con todos los servicios. Muchas gracias al gobernador Quirino y a la presidenta Nubia Ramos, ya que, gracias a Dios, nos hicieron la escuela, ya que antes teníamos una escuelita de madera, de cartón. Los niños, pues, sufrían mucha calor, no tenían baño, como pueden ver. Y, pues, gracias al gobernador. Gracias. Gracias.